Queridos lectores, queridos amigos de YoInfluyo.com Realmente les agradezco que puedo dirigir a ustedes este corto mensaje. Me llamo Dominic Bustra y soy miembro de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Desde hace muchos años estamos trabajando a favor de los cristianos perseguidos en el mundo. Y esta situación hoy, precisamente en el siglo XXI, realmente está empeorando. En los últimos 30 días nos han llegado noticias realmente escalofriantes. Podemos hablar de 148 universitarios católicos cristianos asesinados en la universidad en Kenia. Podemos hablar de un chico de 15 años que apenas hace unos días fue quemado vivo en Pakistán por ser cristiano. Podemos hablar de más de 400 mujeres y niños en Nigeria que fueron secuestradas por el grupo islamista Boko Haram. Podemos hablar de Egipto, donde solamente durante la Semana Santa fueron incendiadas 82 iglesias. Hay que rezar por ellos. Estas personas realmente necesitan a nuestra oración diaria, nuestro acompañamiento, nuestro apoyo espiritual. Que nadie de ustedes se le ocurre hoy realmente acostar sin un Ave María por los que se nos perseguidos. Es el mejor apoyo, mejor ayuda, mejor regalo que les podemos dar todos los días. Infórmense, infórmense lo que está pasando en el mundo. El padre canta a la mesa, el predicador personal del Papa Francisco. Durante la Semana Santa nos mandó un mensaje diciendo que nadie de nosotros actúe como un pilato. Que nadie lave las manos ante la persecución, ante la violación de los cristianos. No seamos cobardes, seamos valientes. Luchemos por ellos, crecemos por ellos. Y otra cosa que tenemos que hacer realmente es ayudarles económicamente. Estas personas han perdido todo. Hoy viven miles y miles de familias cristianas en los campos de refugiados. Sin nada. Simplemente contando con nuestra generosidad. Con nuestra caridad. En nuestra página web Ayuda a la Iglesia que sufre.mx Pueden realmente encontrar testimonios, vídeos. Pero también la manera como ayudarles económicamente y espiritualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra generosidad. Muchísimas gracias por vuestro compromiso. Que Dios os bendiga a todos.